En Yucatán se está apostando por una transformación de fondo del sistema de transporte público y se tiene como uno de los objetivos para cerrar este año en la Ciudad de Mérida una renovación total de flota de transporte que podría convertirse en la más joven del país. En el tema de Iben tenemos prácticamente 14 meses desde lo que fueron nuestros inicios. Hemos renovado ya el 35% de la flota y esperamos de aquí al mes de agosto renovar el 90% de la flota. Nuestra flota era de las más antiguas que teníamos en la ciudad, digo en el país, tenía más de 16 años. Ahorita prácticamente vamos a terminar con una flota promedio de 4 años, que probablemente sea la más nueva en todo el país. Sin embargo, hemos venido evolucionando en cuanto al pago electrónico, las distintas formas de recaudo, la visualización en la app. Para que la transformación no quede solo en nuevas unidades, infraestructura y aplicación de tecnologías, se está poniendo especial énfasis en la capacitación de operadores. Nosotros podemos tener una flota completamente nueva, accesible, que permita que personas con discapacidad visual, auditiva y motriz puedan subir. Pero si no tenemos la capacitación con los operadores, pues entonces es como ir a un gran restaurante y que el mesero te aviente la comida. Sales con una sensación de que el servicio que recibiste no fue bueno, por más que la comida hubiera estado muy buena. Entonces en este sentido también creamos un instituto de capacitación y certificación para operadores. Llevamos ya más de 900 operadores capacitados para que de esta manera ellos al obtener una certificación puedan obtener ingresos más altos. Estamos con ingresos que van desde los 14.700 hasta los 22.000 pesos ya netos con seguridad social, que ese es un tema muy importante. Para que este proyecto no sea compromiso de una administración y avance más allá de los tiempos políticos, se ha creado la Agencia de Transporte de Yucatán como un organismo autónomo con presupuesto propio y capacidad de gestión. ¿Por qué necesitamos un organismo autónomo? Porque por ejemplo las concesiones ya las da este organismo autónomo. Las decisiones de tarifa ya serán de acuerdo a decisiones técnicas de la operación del sistema, que para un gobernador era muy complicado tomar decisiones de actualización de tarifa. Aquí simplemente es un organismo autónomo el que te dice, oye, si queremos ofrecer este nivel de servicio, esta cantidad de kilómetros con esta frecuencia, la tarifa óptima tendría que ser esta y sobre esa nos tenemos que ir. Pero también era muy importante que este organismo autónomo diera certeza financiera y por ejemplo, si tú quisieras tener un arrendamiento a cuatro años en un gobierno, es muy caro. En cambio ya con un organismo autónomo lo puedes hacer hasta 10 años el arrendamiento y evidentemente puedes hacer todo este proceso de renovación de flota. Yucatán también puso en marcha el IETRAM, la primera ruta totalmente eléctrica del sureste mexicano, lo que ha marcado el inicio de la migración rumbo a la electromovilidad. Noticias Pasajeros 7 Noticias Pasajeros 7